Bienvenidos al unboxing de campaña número 17, la última del año y tenemos muchas promociones. En la campaña número 17 voy a tener varios unboxings porque estamos en época navideña, ya faltan muy poquitos días para navidad y no quiero que te pierdas ninguna promoción porque Oriflame está echando la casa por la ventana desde los premios que tiene porque tú invites a personas a ser socios hasta simplemente por hacer tu pedido de 100 puntos. Y bueno, este es mi primer unboxing y aquí lo tengo, te lo voy a mostrar porque quiero que tú aproveches. Tal vez en el año no pudiste pedir esas cremas que te quitan hasta el 49% de arrugas en los primeros 20 minutos, pero tal vez en estas épocas tú digas me lo merezco, creo que tengo que hacerme ese lifting o esa arruguita, ya quiero que se vaya para este 2023 rejuvenecer. Y pues bueno, están esta línea que es la línea de No Beige que te pongo aquí. Hay diferentes líneas, tú puedes elegir la que más te guste, pero esta en específico que es la de Ecolagen, que es la que yo pedí, aquí la tengo. Y ¿cuál es el beneficio de esta línea? Pues es que te da resultados casi inmediatos. En los primeros 20 minutos tú te puedes tomar una foto, pues esperar un poquito ahí al aplicártelo, espera 20 minutos y puedes revisar y vas a notar que ha reducido hasta un 49% esa arruga que no te gustaba. Vamos a abrirlo, viene en una presentación pues de aniversario, quiero que lo veas, y están a un super precio todos, todos los paquetes. Tú puedes elegir el que más te guste, pero si quieres un resultado inmediato, pues te recomiendo este de Ecolagen y ya después puedes ir cambiando. Me gustan también mucho las moradas que te hacen un lifting, pero vas a ver un cambio un poquito más lento porque se nota hasta las 4 semanas. Pero todos son buenísimos, yo te digo que este sea pues el de tu inicio para que veas un cambio inmediato. Si te va a llegar, aquí vienen las instrucciones, que no te den miedo. Igual yo al final de este video te voy a mostrar cómo es que me aplico este sistema todos los días. Es súper sencillo, te quita 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la noche, y pues vas a ver resultados instantáneos. Esto es lo mejor. La verdad es que tiene una tecnología de las últimas que ha tenido la industria de la belleza. Tiene células madres vegetales que van a hacer que actúe en tu piel instantáneamente. También lo que ayuda a que elimine esa arruga al instante es que tiene ácido hialurónico de bajo peso molecular. Es como si tú inyectaras agua directamente en tu piel, que normalmente pues no tomamos la suficiente agua o no nos hidratamos bien la piel. También te va a hacer un manjar para tu piel y lo va a recibir pues con mucho agradecimiento, estoy segura. Y también tiene una tecnología que es tripeptido patentada, que es todo lo que nos va a ayudar a que nuestro propio colágeno, no es que te inyecte colágeno, es que tu propio colágeno va a empezar a producirse más y entonces vas a ver un cambio de un 49% de arrugas en solamente 20 minutos. Esto está increíble y creo que no lo merecemos. Bueno, vamos a abrir y vamos a ver cómo se ven. Así es como te llega. Vamos a ver que tiene diferentes pasos. El primer paso pues es esta limpiadora que me encanta, es un tónico en gel que te va a limpiar a profundidad y vas a sentir las bondades de pues tener una piel totalmente limpia. Esto tú lo puedes tú meter ahí a tu regadera, donde tú quieras o simplemente ahí donde te lavas tu cara y esto es con lo que vas a limpiar toda tu piel. Después vas a empezar con el contorno de ojos. Ahorita al final tú vas a ver mi rutina y cómo es que me lo aplico completamente para que si te queda una duda, pues es súper sencillo. Este es el contorno de ojos. Después está el serum que es delicioso y es como que mi paso preferido porque puedes sentir pues esa humectación profunda que te da el ácido hialurónico. Como te digo, es de bajo peso molecular. No todas las cremas que están en el mercado lo tienen, así que aprovecha que Ecolagen lo tiene para ti. Entonces tenemos después de último paso la crema de día y la crema de noche te la vas a poner pues cuando tú te la pongas en la mañana, por supuesto esta y esta, por la noche. Son dos minutos en la mañana, dos minutos en la noche y vas a cuidar tu piel, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y que pues debemos de cuidar muchísimo porque las cirugías están carísimas. Y por ejemplo de esta parte, que es de la papada o del cuello, no hay, bueno la papada sí, pero del cuello no hay ninguna cirugía que te pueda quitar, así que te tienes que cuidar muchísimo la piel. Algo adicional al sistema que nunca te dan y que en esta campaña está totalmente gratis y se te va a agregar junto con el sistema, es esta cosmetiquera que está hermosa. Yo la he usado en varios viajes, pues te queda más espacio para que tú metas más cosas, puede ser una cosmetiquera que tú uses para el diario o simplemente para guardar tu sistema, está preciosa y es completamente gratis. Una cosa que pedí en este pedido que me llegó, te digo es el primero, hice como tres o cuatro, así que te voy a estar haciendo videos de unboxing diferentes, no solamente uno, te lo van a hacer dos o tres. Y pues bueno, otra cosa que pedí fue este precioso, digo precioso porque desde el envase vamos a abrirlo, es uno de los maquillajes que hace poquito tuvimos un curso de maquillaje que te vamos a compartir y el maquillista pues resaltó los beneficios de este maquillaje. Aparte que viene en una presentación muy bonita, esto es de vidrio, te puedo decir que es de los mejores que tiene Oriflame, tiene una textura que te deja la piel como de durazno, de verdad que te da una textura muy deliciosa, tiene buena cobertura, tiene cobertura media, ¿ok? Y la verdad es que es de los mejores maquillajes que tiene la marca de Jordani Gold. Vienen en oferta en esta campaña, así que tú aprovecha, pídetelos, la verdad es que pues una vez que lo pruebes va a ser de tus preferidos. A mí me gustan todos, yo todos los uso, a mí todos me encantan, pero estos sin duda es uno de los más elegantes y también que cuida tu piel. Te va a dejar una apariencia mucho más juvenil y también otro tip que nos dio el maquillista, que nos dio el curso, pues es que aprendamos a usar las brochas. Yo sé que es más fácil como que usar con el dedo o expandirte con el dedo, pero él nos decía que de verdad que se usa menos producto cuando usas las brochas. Entonces ahorita también, yo tengo todas las brochas, ahorita están en oferta, aprovecha las brochas que son buenísimas y pues vamos a aprender a usarlas. Si antes no las usabas, yo me propuse ya usarlas en este año, empezar a usar las brochas porque pues bueno, empiezas a tener maquillajes más definidos, pero creo que cualquier marca, que era lo que él nos decía, Chanel, que él ha trabajado mucho con esa marca de Chanel, me dice no le pide absolutamente nada el maquillaje de Oriflame. Entonces creo que eso hay que resaltarlo. Incluso él nos decía también en lo del ácido hialurónico, que nuestros, tanto nuestras cremas, nuestros maquillajes, serum, incluso el serum, entonces las cantidades que trae de beneficios para nuestra piel, pues se pueden comparar a un Sting Lauder, a un Chanel, pero el precio es súper económico, el precio es directamente de fábrica. Así que hay que aprovechar muchísimo más y hay que promover mucho más estos maquillajes, que son los de Jordani Gold, Daewon, Oriflame tiene muchísimas gamas, yo los uso mucho, pero sinceramente no me siento todavía como preparada, no me sentía como preparada para hacer videos de maquillaje, pero yo creo que hay que atreverse, hay que simplemente compartir cómo lo sientes, cuál es el beneficio, que por ejemplo a mí los maquillajes me cambiaron mucho la piel, a mí me salía mucho tipo rosacea en esta parte, y desde que uso la marca, yo sí de todo, desde el jabón, el desodorante, todo, todo uso Oriflame, pues me cambió mi piel, o sea ya no me salieron esos rojeces, y creo que también es parte de hacer el cambio, de nutrir tu piel, también porque hice mis 100 puntos la campaña pasada, pues me llegó esta preciosa licuadora, tres en uno, que está valorizada en mil pesos en el mercado, y se nos agregó por solamente 99 pesos, pero si tú no hiciste 100 puntos la campaña pasada, no te preocupes, también hay un electrodoméstico hermoso, que bueno, las que somos amas de casa, usamos muchísimo, y que necesitamos en casa, esta olla multiusos, y que bueno, mientras tú andes ahí trabajando, haciendo el aseo, o haciendo otra cosa, tú puedes poner lo que vas a comer, y solito se hace, pues creo que va a ser muy usado, por las que somos amas de casa, porque siempre estamos pensando qué hacer, pero sin que nos quite mucho tiempo, porque entrar a la cocina, pues significan una o dos horas, de ese día, y pues se agradece mucho este tipo de artículos, que tengamos en casa, porque facilita muchísimo, nuestras tareas de día a día, así que tú haz 100 puntos, ¿cómo te lo vas a llevar? a 100 puntos en esta campaña, y hay muchas cosas, ahorita ya te dije un sistema, y también, pues ya con eso, 100 puntos ya estás asegurando, esta olla, y en la siguiente campaña, haciendo 100 puntos, se agrega en automático, tu olla multiusos por 99, que también está valorizada, en 1.600 pesos, se te va a agregar, solamente por 99 pesos, creo que es una muy buena inversión, de todas formas, tú vas a hacer compras navideñas, entonces haz compras inteligentes, esos 100 puntos, o esa olla eléctrica multiusos, no te la van a dar en ninguna parte, tú como quiera, vas a comprar cosas de navidad, así que qué mejor, que te lleves un electrodoméstico, que vas a usar todos los días en casa, y bueno, este fue el primer unboxing, de esta campaña número 17, la última del año, y voy a hacer muchos más, voy a estar subiendo, yo creo que dos o tres unboxing más, porque tengo muchos pedidos, que hice para esta navidad, y espero que tú nos veas, te voy a dejar mi rutina de belleza, de Ecolagen, como se aplica súper sencillo, solamente te quita dos minutos en el día, dos minutos en la noche, aprovecha estos precios, y regálate belleza, desde adentro hacia afuera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!